¡Hola! Yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver en el título, este video es el tag del reggaetón. Bueno, vamos a empezar. La pregunta número uno es canción nueva, para esta pregunta tomé como nuevas un rango de 5 meses máximo para tomarlas como nuevas y tengo dos canciones, la primera es Felices los 4 de Maluma porque pues está bien cool Y la segunda canción es la de Hey Ma de J Balvin con Pitbull y Camila Cabe, que bueno esta canción salió en la película de Rápidos y Furiosos 8 que vi recientemente y me encantó Y que la isla entera Segunda pregunta, que no es una pregunta pero es la segunda pregunta del tag, que es canción antigua Bueno ustedes deben de saber que el reggaetón es un gusto recientemente adquirido por lo que no veo con amor las canciones viejitas de reggaetón Sin embargo si hay una que me gusta, más o menos, ahorita que estaba buscando canciones viejitas de reggaetón por eso de los nombres y que pues la verdad no recuerdo muchas canciones Entonces encontré una que más o menos me gustó pero que no diría que es mi top de canción viejita y es la de Pobre Diabla de Don Omar Pues está buena la letra, está interesantona Pobre Diabla llora por un pobre diablo Elie, 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 que palo va a echar, pobre diablo Luego pregunta número 3, canción que odio La verdad yo no odio ninguna canción de reggaetón pero sí debería de mencionar una, es la de Sina la Contesto de Plan B Porque esta canción se me hace como, no sé, su música, su ritmo no me agrada, no me termina de convencer La escucho y pues está padre, me sale la letra obviamente porque pues es como de mi época, de niñez Y pues sí la topo y todo pero no es una canción que me convenzca, convenza No es una canción que me convenza mucho, hay algo ahí que me desagrada sobremanera Luego canción más linda, hay un sinfín de canciones muy bonitas que tienen una letra que es así súper bonita Sin embargo, bueno, yo creo que la mayoría escogería la canción de... La de Andas en mi cabeza, de Chin y Nacho Que dice Andas en mi cabeza, nena, todas horas Esa Sin embargo una canción que suena más reggaetonesca Es la de Beidile, de Juan Da Loreto Y pues está padre, la letra está linda, está bonita No es así la letra más amorosa del universo Pero es una buena letra Y vete y dile que yo sé que me extrañas Vete y dile que yo siento lo mismo Vete y dile que vuelva a mí Que no deje morir lo que los dos sentimos Luego, canción que más me guste Que es la pregunta 8 Definitivamente y sin lugar a dudas es la de Safari, de J Balvin Con Pharrell Williams No sé con quién más Vía y con Skype Luego, canción que me sepa perfectamente Uff La verdad todas las canciones como más nuevas de reggaetón me las sé muy bien Porque me gustan y porque escucho la radio Y son lo que más salen en estaciones que antes he escuchado Como 97.7 Hexa Y este Los Cuaren Y son la de Despacito obviamente No con Justin Bieber La que solo es Luis Fonsi Despacito La de Felices los 4, de Maluma Chantaje de Shakira con Maluma Reggaetón lento, de CNCO Súbeme la radio, de Enrique Iglesias El amante de Nicky Jam Vente pa' acá De... ¿Cómo se llama? Ricky Martin con Maluma Sin contrato De... de Maluma creo Es que yo no me sé los nombres de las canciones Me sé las letras, el ritmito Y luego quién las canta Pero si me dices el nombre El 90% de las veces no voy a saber de qué canción me estás hablando Y número 11 Canción que me recuerde a alguien Y bueno esta es una pregunta muy chistosa Es la de Jinsa de J Balvin Si necesitas reggaetón dale Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales En... cuarto semestre de la preparatoria en segundo año para... Bueno, a finales de segundo año de preparatoria Fui a mi primer fiesta de fin... Bueno, mi primer fiesta Y fue casualmente una fiesta de fin de semestre Esta fiesta lamentablemente fue muy fea Y... pues sí No me dejó una buena impresión de las fiestas Tampoco la segunda ni la tercera fiesta a la que fui El caso es que en un momento de la fiesta Ella se fue a buscar al chico Y me dejó con uno de sus amigos Que... yo no lo conocía Ahí lo conocí Entonces estábamos platicando Pero como que nos gustamos No hubo esa atracción La chica me pasó su Facebook Empezamos a hablar Y el punto es que no llegamos a nada Porque ninguna era bueno conversando Sin embargo, esa persona es recordada por mí Cada que escucho la de reggaet... El reggaetón lento La de Jinza de J Balvin Porque justo cuando estábamos platicando Estaba sonando esa canción Y ahora sí voy a volver a las preguntas que me salté No sé por qué Canción para hacer deporte Y bueno, esta también es otra anécdota Es la lectumba a la casa De no sé quién sea Y por qué para hacer deporte con esta canción Se preguntarán Pues porque yo he hecho canción con este deporte Pues porque yo he hecho deporte con esta canción Ustedes no lo saben O tal vez sí Algunos lo sabrán Yo practicaba y el martes practicaré box Nuevamente Iba a un gimnasio en donde el profesor ponía todo tipo de música Desde reggaetón hasta rap Hasta rock Hasta metal Y una canción que siempre... Bueno, el 80% de las veces que hacíamos Que estábamos allí practicando Sonaba en nuestro calentamiento Era la de tumba a la casa Porque ponía creo que listas de Spotify Y siempre, siempre sonaba esa Cuando ponía reggaetón Entonces es muy extraño y chistoso Porque cada que escucho esa canción U otra canción que la verdad no me sé los nombres Ni recuerdo En este momento En este preciso momento Pero cada que las escucho Como que digo Ah, sí, tengo que empezar a correr Porque nuestro calentamiento era correr en círculos Toma la casa, mami Toma la casa, mami La canción que no puede faltar en una fiesta Nuevamente la de Jinza de J Balvin Siempre, bueno Ya les había dicho que fui a una fiesta Y luego fui a dos y a tres Tres Este Y en la última la que fui No pusieron la de Jinza de J Balvin Y sentí que me faltó algo aquí Espero que este video les haya gustado Ya saben que si fue así Hacen todo lo que ya saben que se hace con un video Y que no les voy a repetir Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Para que vayan y me sigan Si tienen algún comentario sobre este video Quieren que suba algo O algo así Déjenlo en los comentarios Obviamente Y bueno Nos vemos en un siguiente video Adiós Ah, sí, yo soy Hanna